Vamos a hablar ahora de la renuncia de un dirigente sindical petrolero, Raúl, quien adujo un tema ético, contanos. Exactamente, recordemos, Guillermo Pereira, cuando el Estado recuperó YPF el año pasado y se nombró un nuevo directorio, Guillermo Pereira ocupó el lugar por decisión de la Presidenta de la Nación y del Presidente designado, Miguel Galucho, el lugar que le correspondía a los trabajadores. Se había decidido que uno de los puestos de directores por el Estado iba a ser para los trabajadores. El designado fue este hombre, Guillermo Pereira, que es el Secretario General del Sindicato de Petroleros, de Trabajadores del Petróleo y del Gas, de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Es decir, toda una importante zona petrolera. Ya se sabía en ese momento que Guillermo Pereira estaba alineado con Hugo Moyano y después, posteriormente, cuando Moyano nombra su propia conducción en la CGT, recordemos que esto fue antes de que se nombrara la que encabeza Antonio Caló, Pereira lo acompañó como adjunto, pasó a ser el secretario adjunto de la CGT de Moyano. Ahora, hace pocas semanas, además, Pereira anunció que iba a ser precandidato para las elecciones internas del Movimiento Popular Neuquino, la provincia a la que pertenece, y el partido al cual pertenece hace 40 años, para ser candidato a senador en las próximas elecciones. Ayer, la renuncia que presenta ante Miguel Galucho, por escrito, simplemente dice que se cumplió el mandato que tenía de 6 meses, que no va a renovar el cargo, agradece el nombramiento con el que lo honraron tanto la Presidenta de la Nación como Galucho, que está orgulloso de haber participado de este proceso, de esta etapa en la cual se recuperó YPF y se plantean importantes objetivos, y saluda y espera que se designe un nuevo representante de los trabajadores en el lugar que él deja vacante. Es decir, la carta no dice absolutamente nada de cuestiones políticas. Posteriormente, en declaraciones periodísticas, en declaraciones a una radio de Neuquén, dijo que era una cuestión de ética. Dice, no es ético que yo siga ahí, mudo, en el directorio de YPF. Esto es lo que dijo, lo cual su mudez da lugar a cualquier tipo de interpretaciones. Es una cuestión falta de ética que sea candidato a senador y por eso debe dejar el correo de director de YPF. No parece demasiado serio porque, de hecho, el propio gobierno neuquén, el propio gobierno del movimiento popular neuquino, tiene sus representantes en el directorio. Es representante de los trabajadores, no está renunciando al sindicato, por lo cual el papel que ocupa en el directorio es perfectamente factible, haciéndolo, más allá de que pertenezca o no pertenezca a la central de Hugo Moyano. De hecho, ya lo era, aunque no estaba nombrada a la central, no estaba debida a la CGT, pero ya tenía un alineamiento previo cuando se lo nombró. ¿Tuvo alguna dificultad? No lo dijo. ¿Sorprendió en el directorio esto? Raúl no le había dado pistas. Aparentemente sorprendió, porque nadie, por lo menos, había dicho nada. Ayer, los intentos que hicimos por comunicarnos con algunos, los otros directores, no tuvimos suerte, no tuvimos respuesta, no hubo repercusiones de parte del gobierno tampoco, con lo cual esta situación deja todavía algo por resolver, que es la información de qué es lo que pasó con Guisermo Pereira, en realidad, por qué este hombre tomó esta decisión. De todas formas, maneras, simplemente a título de ilustrativo, recordemos que el sindicato que encabeza Pereira, había encabezado un conflicto en noviembre, porque reclamaba igualdad de condiciones en cuanto al pago de zona desfavorable de los trabajadores de Rencuén, con respecto a lo que cobran los trabajadores de Chubut, tuvo un conflicto muy duro, en ese momento muchas críticas al gobierno, porque decía que no los estaba escuchando, un paro de 48 horas el 28 y 29 de noviembre, que no llegó a completarse, porque en el medio intervino el Ministerio de Trabajo, y encontró una solución, no absolutamente atendiendo a todo lo que reclamaban, pero favorable a los trabajadores. ¿Pudo haber sido sugerencia de Moyano? Y bueno, es una de las sospechas, es decir, que haya habido algún tipo de orden política proveniente del lado de Moyano, es una de las, obviamente, que da abierta como una de las sospechas, repito, hasta ahora nadie lo dijo, y lo que dijo ayer Pereira, yo creo que abrió más interrogantes que lo que aclaró. Gracias Raúl.